Música 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 No quiero ser tu abrigo, en la noche es deprimido, que es el aire fresco para estar contigo en noches de calor. Y acá lo tengo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad. Y acá lo tengo a un lugar bonito, donde todo el mundo todo vale mi amor. Y es el lugar bonito, y es el lugar bonito en el sabor. No quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo. No quiero ser el río que por las tardes sales de frío. No quiero ser tu abrigo en las noches de frío. No quiero ser el aire fresco para estar contigo en noches de calor. Y acá lo tengo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad. Y acá lo tengo a un lugar bonito, donde todo el mundo todo vale mi amor. Y acá lo tengo a un lugar bonito y aquí hay unlector. ¡No, no! Que bonito, que el caballo te salva por el maile a tu padre. Saludos especiales por ahí viene la gran banda TLR. Nosotros chicos vamos a acompañar de la escuelita esa, eh. ¡Continuamos, Estive! ¡Escuñame la machaca, mami! ¡Póngale la machaca, mis seres! ¡Escuñame con toda la pista de baile, boys! ¡Escuñame la machaca! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!